¿Qué es lo que se ha hecho en la exposición? Pienso que es una retrospectiva. Una persona que venga a esta exposición va a conocer mi obra, pero además yo le voy a aportar algo más. Yo no creo que baste con poner los cuadros uno detrás de otro. Yo creo que es importantísimo y cada día lo es más cómo se colocan los cuadros. Yo empecé trabajando en la estética informalista, hice algunos estudios en la Escuela de Bellas Artes en Sevilla. Después estuve en París y me di cuenta de que estas enseñanzas eran completamente innecesarias para lo que yo quería hacer y empecé a trabajar dentro del informalismo. Mi obra se ha caracterizado porque ha variado mucho. En algunas ocasiones yo incluso me he preguntado si había un estilo gordillo, si mi obra respondía a unas preocupaciones centrales. Empecé a trabajar con la fotografía cuando yo me incliné hacia el arte pop. Yo tomaba fotos de la prensa, de revistas y lo que hacía era tomar temas de ahí, caras, expresiones y con eso empecé a hacer cuadros que ya tenían un carácter pop. Y después, posteriormente, en los 70, yo empleo la foto, al principio en blanco y negro, para modificar cuadros que ya he pintado. En los 80 y en los 90, el sistema fotográfico que he empleado es fotografiar continuamente el trabajo que estoy haciendo. No solamente cómo va cambiando el cuadro en su totalidad, sino cómo van apareciendo como células plásticas. Puede ser que en un momento me interese un pequeño trozo del cuadro. Yo he dicho muchas veces que a mí me interesa mucho ese rozamiento que se produce entre lo que es automático, o lo que es más o menos automático, y lo que es mecánico. Ahí hay un ruido de rozamiento que es esencial en mi obra. Trabajé mucho en los 70 con estas transformaciones fotográficas y después trabajé en la imprenta. Hice series que yo llevaba imágenes y cambiaban el color, un color monocromo, se cambiaban los colores del papel, se tiraba con colores monocromos distintos. Trabajé con la cuatricromía del color, con la fotocopia. Trabajé en el laboratorio de color. Y después hay un cambio que es en los 80, cuando yo empiezo a trabajar de una manera abstracta, y en los 90, que son obras que para mí son mucho más difíciles de explicar, porque se hacen, yo diría, más personales, aunque parezca mentira. Lo que es más personal se hace más difícil de explicar. Gracias. 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 Gracias.